Queda algo muy importante para el Hospital de Guadalajara y para nosotros que vivimos o trabajamos aquí, que es que estamos a las puertas de un nuevo cambio sanitario en nuestra provincia y creo que no solo físico, no solo de ladrillos y de muros, sino también un cambio de posibilidades, de opciones y de oportunidades. Para lo cual, nada mejor que nuestro director gerente, que nos cuente, cuando le coloquen el micrófono, que nos cuente un poco cómo ven las aportaciones, los cambios que estamos un poquito en las puertas de someter, que, insisto, es muy probable que sea más allá de nuevos muros, más allá de nuevas consultas, más allá del espacio que va a suponer para Guadalajara el nuevo hospital. Antonio. Javier, muchas gracias. Tres minutos, cuatro, porque esto ha sido realmente tan interesante, que estamos tan llenos de ideas y de nuevas cosas, que yo voy a ampliar poco tiempo. Tengo, quiero y debo agradecer a Nova Alcarria y a quien lo representa hoy aquí, que tengo enfrente de mí, Alfredo Palafós, que me haya permitido no solamente venir aquí, sino invitar a parte de mi equipo directivo, del equipo del hospital, que están aquí sentados, sino que además me permita hablar, que eso es muy agradecer. Y, por supuesto, al doctor Casinello, que es amigo y al que aprecio muchísimo. Hoy, a mí me parecía que iba a ser extraordinariamente difícil hablar después de haber escuchado lo que hemos escuchado. y estaba realmente pensando cómo lo voy a hacer. Pero después de oír hablar a todos los ponentes que ha habido aquí, me resulta extraordinariamente fácil. Solamente tengo que recoger en los próximos cuatro minutos aquello que han dicho y ver qué es lo que yo, como gestor, puedo aportar a eso. Y lo que han dicho es lo siguiente. Se han empeñado en decir, con mucho acierto, que lo primero es hacer una labor de prevención en el cáncer de mama. Lo tenemos. Esto es una responsabilidad directa, una estrategia directa de los servicios de salud de cada región. Es una estrategia directa de los gobiernos regionales y, por supuesto, del gobierno de la nación. Y eso lo cumplimos. Y para eso hay que poner dinero y medios y recursos humanos. Ahora todavía tenemos el dinero que se puso en el 2018, más de 14 millones de euros, para que en Castilla-La Mancha se lleve a cabo una labor de screening del cáncer de mama. Este año 22 se renovará todo lo posible. Y me atrevo a pedir aquí hoy y a rogar a todas, a todos, me atrevo a pedir, que también lo ha dicho la delegada de Sanidad hace un momento, me atrevo a rogar que ese 10 o 12% de mujeres que rechazan hacerse el screening de cáncer de mama, por favor, disminuya a cero, que tienda a cero. Me atrevo a pedirlo. Lo segundo que recojo aquí de lo que han dicho, que lo recojo abiertamente, es que hay que hacer un equipo multidisciplinar para trabajar. Lo tenemos. Aquí lo tenemos. Aquí está el representante. Tenemos una unidad de mama funcional, que funciona precisamente con un equipo multidisciplinar y que comprende a todos, radiólogos, oncólogos, farmacólogos, psicólogos, lo tenemos. Por tanto, encantado de oír eso. Y lo tercero que se ha dicho aquí, se ha hablado mucho y muy bien, ha sido de las terapias individualizadas. Es lo que estamos haciendo. Es lo que se hace, precisamente. Y eso también es una obligación y una línea estratégica de un servicio de salud a quien hoy represento aquí. Por tanto, como me arrogo esa responsabilidad, también me arrogo ese beneficio, que es que lo estamos haciendo. Se ha hablado aquí, además, de algo que es parte importante de mi libro. Se llama equidad. Yo hablo de equidad incluso cuando no hay que hablar de equidad. Pero hoy que se ha mencionado, por cierto, muy acertadamente, por parte de todos los participantes, casi sin excepción. Se ha hablado de una cosa que se llama equidad horizontal, para que nos entendamos. Aquella que dice que ante la misma necesidad, la misma accesibilidad a los diagnósticos y a los tratamientos. Y eso promueve esta sanidad pública. Eso promueve, absolutamente, este servicio de salud de Castilla-La Macha, que, repito, represento hoy. No hay nada, absolutamente nada, que satisfaga más a este que les habla, a este humilde gestor, y a quien represento, que firmar un tratamiento de 200.000 euros para una enfermedad zoonólica. Nada satisface más a este que les habla. De hecho, hace 12 días he firmado el último tratamiento con un gran placer, de 250.000 euros para tratar una leucemia de una niña con células CAR-T. Nada satisface más. Y nada satisface más a este que les habla, que estar aquí compartiendo este sillón con el doctor Casinello, que, repito, es un oncólogo extraordinario, y que, además de ser técnicamente bueno, su equipo es un equipo humano, que trabaja de forma multidisciplinar, y decirles que vamos a tener en el nuevo hospital una unidad de día oncomatológica extraordinaria. Extraordinaria. Pero que lo diga yo puede ser que no les valga mucho. Pero a los que están aquí y a todos los demás les invitaremos a que la vean como visitantes y a aquellos que les haga falta como pacientes. Vamos a tener una unidad extraordinaria, vamos a tener un servicio extraordinario. Y, además, vamos a contar con lo que contamos. La obligación de este que les habla es también contratar a los facultativos y personal sanitario, no facultativo que hagamos falta. Y, de hecho, en los últimos años nos hemos quedado con todos los residentes que han querido, que les ha venido bien, con todos, sin excepción, aquellos residentes de todas las especialidades y también de oncología, que han querido quedarse con nosotros, y también de enfermería, que tenemos especialidades en enfermería, se han quedado con nosotros, sin ninguna excepción. Y les hemos ofrecido unos contratos extraordinarios. Por tanto, estamos cumpliendo eso. ¿Qué me gustaría hacer más? Pues claro que sí, a más. Queríamos que en ese equipo multidisciplinar estuviera incluido también algo de lo que ahora carecemos que vamos a tener, que es un equipo de cirugía plástica que pueda hacer algunos tratamientos quirúrgicos de poca agresividad con prótesis o con tejido de la propia paciente. Y que eso ahora mismo no lo podemos hacer. Pero que lo vamos a hacer porque nos comprometemos a tener un plástico más que no es fácil encontrar para que el próximo año pueda trabajar en equipo y hacer eso. Y eso es lo que tengo que decir, que es ahora, que es deseo totalmente desiderativo por mi parte, pero también adiós. Muchas gracias. Muchas gracias, director, gracias Antonio, por sus palabras. De manera implica llevar más una carga enorme de trabajo y de fenomenal que es el poder disponer aquí de la realidad rápida y de la medición mundial. El poder hacer aquí ex, no tener que trasladarse fuera, a Madrid, a Ciudad Real, el poder hacer la auterapia dentro de un hospital, un cambio radical, porque aunque la tenemos cerca, no está en el hospital. Eso va a ser un cambio muy importante de trabajo. Gracias por su palabra, pero que efectivamente, lo que ha dicho es la verdad, que es lo que está en nuestro servicio. Tenemos a la residente que la de 5, se ha quedado, con muy contentos con eso, y te agradezco esa decisión, porque les doy muy gusto. A ti. Gracias. Gracias.